El domingo 29 de septiembre, el Círculo de Tenis festeja sus 104 años con una gran feria gastronómica que incluye además música en vivo, actividades para los más pequeños y mini campeonato de fútbol y rugby y esta actividad será con entrada libre y comenzará a las 11 de la mañana, así que ya te tiramos un pique para el domingo que va a estar con unas máximas de más o menos 23 grados, dicen que va a estar muy pero muy lindo y muy veraniego, a ver cómo vas Pablito, te estás divirtiendo, ya vemos, a ver si te podemos escuchar Me estoy perdiendo mucho y perdiendo mucho también, porque en una frase Miriano, mi desempeño como tenista Muy competitivo Muy competitivo Te vas hoy de tarde para Brasil, me decían, a qué hora arrancás A las 20 horas 20 horas, de nochecita Sí, sí, tranquilo ¿Y qué hay allá? Hay dos torneos junior, grado 4 y bueno, es lo que le toca jugar ahora Qué grande vos, Miriano que es un salado, no estoy jugando con cualquiera porque me dijeron querés jugar nivel medio, yo dije arriba, arriba, traeme arriba porque yo la muñeca esta No tenía No me salía ni el grito me parece Tus dotes con el tenis, no lo teníamos, ¿eh? Estoy un poco con tenis No, hey Andy, tengo un montón de cosas Miriano me propuso, vamos a jugar por algo y yo le dije, por el honor no porque si no lo pierdo al toque Pero bueno, gracias Miriano por estos minutos No, no, muchas gracias Vuelvo hoy de tarde a la práctica ¿Cuánto tiene que entrenar un tenista para llegar a pro? Y bueno, durante el año aproximadamente cada tenista entrena entre 5 y 6 horas diarias Y durante la pretemporada, antes de comenzar todo lo que vendría siendo el año Y algunos entrenan 8, 9 horas a veces Mamita, 8, 9 horas Físico, tenis, recuperación, todo O sea, sí, es algo bastante sacrificado Bueno, muchos éxitos en Brasil Te devuelvo la paleta, no, la raqueta Ya me explicaron algo Y me voy a buscar a Jorge ahí al otro lado de la cancha Porque no solo, obviamente estamos en el círculo de tenis como vos decías Andy Y no solo vinimos a jugar Sino que también a contarles que este domingo hay tremendo evento divino Aparte si el clima está como hoy Jorge me dijo, les preparamos hasta el sol Buen día Jorge ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Estaba todo preparado? Todo preparado, el domingo acá va a haber una feria gastronómica Va a haber muchos puestos Naturalmente de comida Pero también va a haber de otras cosas Y dado que el domingo pasado O el fin de semana pasado Ustedes vieron que acá en el Botánico Fue un éxito rotundo Pensamos que acá también se va a repetir No, estamos muy cerquita Aparte el domingo pasado estuvo la feria de food trucks Los tan de moda food trucks Camiones de comida Exactamente Que se llenó de gente del Prado Y la verdad, si el tiempo ojalá acompaña Ojalá esté como hoy Seguro es un éxito Lo tenemos contratado ya Este se lo contratamos para ustedes Pero el fin de semana va a ser mejor aún También, hasta el lunes Y es un evento que está abierto a todo público No tiene por qué ser socio del círculo de tenis El círculo de tenis tiene como política Desde hace muchos años Y por suerte De abrirse lo más posible Nosotros no solo jugamos al tenis acá Sino que tenemos convenios Con escuelas de la zona Y cosas por el estilo A los efectos de brindarle al Prado Lo que el Prado se merece Porque el Prado, todos sabemos Es uno de los barrios más lindos del mundo Yo hablaba contigo antes de salir al aire Y hay más como un sentimiento de barrio Un sentimiento de querer al lugar Donde vive la gente de acá de la zona Y es eso el espíritu que se intenta transmitir acá Y el domingo especialmente Exactamente El que vive en el Prado Ama al Prado Y bueno, yo que además Que no nací acá Ni cosas por el estilo Pero ya llevo 30 años O más de 30 años viviendo acá Realmente me he hecho pradense Y en cualquier momento Lo declaramos una república independiente Pero recibimos ciudadanos De toda la ciudad Y de todo el país Bien, así que invitamos a la gente Este próximo domingo Acá en el círculo de tenis Que la entrada es por Recuerdame la calle Es por Lucas Oves Lucas Oves, ahí va Por Lucas Oves Y el horario ¿En qué horario se va a poder venir? 11 en adelante De las 11 de la mañana en adelante Pueden venir Recorrer un poquito Disfrutar del día Y ahí cerca del mediodía Ya comerse alguna cosita Exactamente Y bueno Y además recordar Ya que estamos Que este es el primer club de tenis del Uruguay Fue fundado en 1915 Está acá en el Prado de 1926 Tuvo socios de mucha trascendencia Por ejemplo Baltazar Brum Por ejemplo El doctor Washington Beltrán Fue durante muchos años Presidente de acá De este club Hay una anécdota trágica Que involucra familias Y cosas políticas Ahora que estamos en año electoral El doctor Washington Beltrán Cuando el famoso duelo Con José Valle de Ordóñez El día del duelo Le dijo a su mujer Voy al club Y salió vestido de tenista Como que venía para acá Bueno Eso terminó En la tragedia que terminó El doctor Beltrán Y su familia Vivían muy cerca de aquí Bueno El Prado es un lugar lleno de historia ¿No? De manera que Cuando estén esas Visitas guiadas Que hay con el Prado Les recomiendo a la gente que venga Porque gran parte de la historia De lo que es nuestro país Pasó por aquí Totalmente Así que bueno Están todos invitados El domingo Este domingo próximo A partir de las 11 de la mañana La entrada es libre Y es para abierto a todo público O sea que pueden venir con la familia Y disfrutar del día Y obviamente De los food trucks Que están tan de moda Y que te podés comer un montón De cosas ricas A la carrera Y es para abierto a todo público 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 Y es para abierto a todo público